Música Quiero compartirles que estoy muy contenta porque hoy iniciamos nuestros encuentros de diálogos con el Congreso en Apaseo el Grande. Sin duda son mesas de trabajo que nos fortalecen para seguir promoviendo el Parlamento Abierto. Porque somos tu voz, somos tu Congreso. Música Pues orgullosa de ser presidenta de esta mesa directiva, orgullosa de tener esta gran oportunidad. Me siento muy contenta, pero además me siento más contenta de poder llevar a cabo estos diálogos con este sector, con todas y con todos ustedes. Me llena de alegría saber que hoy asisten a este llamado para poder, una, que sepan lo que estamos haciendo. Dos, que ustedes nos compartan sus inquietudes, sus comentarios. Y tres, por supuesto, decirles que no va a ser el primero. Seguiremos buscando reunirnos con diferentes sectores y que esta oportunidad que tengo de acercar al Congreso a mi querido Apaseo y a mi querido San Miguel, lo estaré llevando a cabo. Música Yo creo que es un vínculo muy importante para el sector empresarial y también social y que se enmarca a toda la comunidad porque nos sentimos escuchados, conocen nuestras necesidades y en base a este proceso creo que se puede argumentar y estructurar una dinámica muy importante para poder legislar leyes y normas en nuestro Guanajuato. Bueno, que hubo la apertura principalmente de la diputada Katia, de varios miembros del Congreso de Desarrollo Económico también del Estado y claro que nos vamos con un buen sabor de boca porque nos vamos escuchados y saber principalmente el trabajo que ellos están desarrollando en favor de los guanajuatenses. Claro que sí, este tipo de eventos realmente son muy enriquecedores para nosotros por parte como empresa y también para la ciudadanía, por tener este tipo de acercamiento para dar a conocer las necesidades que tenemos día con día. Realmente me quedo con pues gran parte del conocimiento de las necesidades como tal pues de los empresarios y microempresarios actualmente de Apaseos Grande. Me llevo parte del compromiso que podemos hacer como ciudadanos también del municipio. Pues que es muy bueno para todos en general, la sociedad y todos los que necesitan pues ahora sí que un acercamiento directo con el Congreso. Muchas veces es un impedimento ir a buscarlos hasta el Congreso y es una muy buena oportunidad y sobre todo que encuentras de todo tipo de empresarios y puedes buscar vínculos entre todos y hacer más fuerza.